Como un manto Que cubre los cielos A mi pensamiento Tu lo aprisionabas Con tus besos y tus brujerías Tu me poseías hasta el alma mía Hipnotizado estaba yo de ti Con el hechizo de tu miel de amor Hipnotizado estaba yo de ti Con el hechizo de tu miel de amor Brujerías, brujerías Le dabas a mi corazón Brujerías, brujerías Le dabas a mi corazón Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Viajero Que no haces de otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Campana Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Porque por qué te quiero Porque así lo siento Ese primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurdo Tu pregunta decía Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventarte un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Música Que por qué te quiero Son tantos motivos Soy como tu cielo Soy luz en tu sombra Y más que un amigo Si pienso en el tiempo Que tengo sin verte Me da sentimiento Deseando tenerte Qué triste quedó La tarde de un día Cuando tu partida Temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos Cómo lo sentía No ves que no puedo Vivir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas Yo te pido Me recuerdes Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Yo quise darte Todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Del llanto que hoy Refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo algún día? Dímelo Corazón Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto No hay por demás Luchar contra todo Tu encanto Con todo y por todo Lo que anden diciendo No quiero alejarme Que soy un payaso Siguiendo sus pasos Que ríe con mirarme Pero yo sentado De brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he 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 decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera Entre sus brazos Podrá tenerme Que yo sé La vi por última vez Aquella tarde Cuando de alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancón Melancónico y cobarde Al contemplar Tu rostro Callaba Sentí frío Y era el frío De la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo Su presencia Y sentirme ante ella Confundido Adiós le dije Estrechándole en mis brazos Adiós 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 Le dije Estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefálico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Siento frío Y es el frío De la ausencia Siento miedo He citado esta noche Amada mía Porque quiero saber pronto La verdad La verdad Que tanto oculta Sin motivo Sin embargo Me destroza el corazón Yo no quiero Yo no quiero que me ocultes Nada Nada Ni tampoco Que me tengas Con pasión Que más vale Matar pronto Este cariño Que seguirme Destrozando el corazón Tus amigas Me han contado Que te han visto Muchas veces Oyo santo Y decir Que no quieres Que yo sufra Por tu culpa Porque amas A otro hombre Más que a mí Ya lo sabe Habla pronto Vida mía Que yo casi Ya sé Toda la verdad Pero quiero Que tú misma Me lo digas Y alejarme Para siempre Yo de ti Una mujer Que se ha burlado De mis besos Una mujer Que mi fuerza Ha devorado Una mujer Que siendo Tan mala Es bella Y todo aquello Me tiene defraudado Una mujer Que la considero Mala Únicamente Por dejarme Abandonado Pero no puedo Negarle Sus encantos Y seducción De sus labios Perfumados Una mujer Que devora Con cevicia Con esos ojos Enamorados Una mujer Que devora Con cevicia Con ese cuerpo Estructurado Una mujer Que devora Con cevicia Con ese andar Sofisticado Ahora solito Cuando vengo Del trabajo Llego a mi cuarto Que está Desordenado Beso la foto De cuando Nos casamos Donde me dices Gordito Yo te amo Después que beso Aquella foto Del pasado Emborracharme Hace el escape Momentáneo Alzo la copa Un poco Desesperado Y da tristeza Como me Tiemblan En las manos Una mujer Que devora Con cevicia Con esos ojos Enamorados Una mujer Que devora Con cevicia Con ese cuerpo Estructurado Con amor Con eso Sabes que estoy pensando En tu cariño Después de haberte amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Qué gratitud, amor, cómo me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Me marcho bien lejos de aquí A donde no llegue el amor A un sitio muy viejo y querido Llamado el olvido Será muy difícil para ti Dejando mi vida detrás Quedando el candor de tus besos Que tanto he querido Tanto he querido Pero me marcho ahora bien lejos Y me voy Y me voy Te dejo el recuerdo de mí Y el peso que tienen mis penas También van conmigo También van conmigo Que amargo sabor Que todo el tiempo me dio tu amor Al llegar la noche Que me encuentro solo Vago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Campana 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 Oye Adelberto Morán Campana 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 Hace mucho tiempo Eres tú mi amiga Compartes mi lecho Hasta la comida Si voy por la calle Tú estás a mi lado A tu fiel presencia Ya me he acostumbrado Soledad 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 Campana Campana ¡Cuba! 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 ¡Cuba!